Y con cariño, así, amor paisano, cuya, allá baja Perú Si alguien tiene que marcharse yo me voy, ya no es nada más difícil por favor Por favor la noche será su vida, mañana seca el sol, no alumbra Porque nuestro amor fue más sincero, las flores más hermosas sonarán Porque nuestro amor fue más sincero, las flores más hermosas sonarán Si te mentí, si te morí, si te engañé, perdóname Pero de ti me enamoré, es mi castigo perderte a ti Si te mentí, si te morí, si te engañé, perdóname De ti me enamoré, es mi castigo perderte a ti Es mi castigo perderte a ti Y en la vida se pierdo, se gana, y hoy me tocó perder Llevo en tus ojitos la tristeza, piezas que a mí me da igual No te aprecio en mi corazón No te aprecio en medio ni con suelo, seguro que me muero de dolor Pongo tus manitos en mi pecho, y siente el gran dolor que siento yo Pongo tus manitos en mi pecho, y siente el gran dolor que siento yo Si te mentí, si te mentí, si te engañé, perdóname, pero de ti me enamoré, es mi castigo perderte a ti Si te mentí, si te mentí, si te engañé, perdóname, pero de ti me enamoré, es mi castigo perderte a ti Es mi castigo perderte a ti Si te mentí, si te mentí, si te engañé, perdóname, pero de ti me enamoré Es mi castigo perderte a ti Es mi castigo perderte a ti